Wilson Montana Llegó Isidro Melo El escorpión Yo no soy chismoso, pero me da pique El pobre conchando, y lo que le hiciste Oiga mi amiguito, no se me incomode De la mujer suya, andan los rumores Andan los rumores No se me incomode De la mujer suya, andan los rumores De la mujer suya, andan los rumores Yo se bien que te hace, de la vista gorda Porque ella es bonita, mujer buena mota Si tu la sorprendes, y nadie te vio Quédate callado, que nada paso Si nadie te vio, no ha pasado nada Yo se bien que a ti, te gusta esa vaina Yo se bien que a ti, te gusta esa vaina Pobre conchando El hombre que tiene, mujer de calentar Que viva la vida, de conformidad Y le vuelva a dar Al otro le dice, que no le da na' Al otro le dice, que no le da na' Al otro le dice, que no le da na' López Chávez López Chávez Y Mombardas El escorpionazo Ay Ya tú sabes todo, y sigue con ella Mejor no la dejes, no vayas y te mueras Pero no camines, donde hay alambrada Porque con los cachos, tú no dejes, porque con los cachos, tú no dejes nada Porque con los cachos, tú no dejes nada Tiempo para usted morirse Quédese con ella López Chávez 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 Gracias.